Música Sé que pasaron los años que la vida se me fue Pero en mi sonco y mi sangre siempre estuvo de volver Donde me espera mi madre y mis hermanos también Se vienen desarrollando actividades del martes En lo que es el Vivir Semana Santa en Santiago del Estero Organizado por la Municipalidad aquí de la capital Y bueno, en nuestro caso nos toca el día sábado 8 de abril A las 20 horas, una presentación del dúo Carabajal Cáceres y la Orquesta Sacher La propuesta del dúo Carabajal Cáceres es este proyecto de reivindicar esos colores Esta orquesta que nos ha dejado don Andrés Chasacheta, Oscar II Callizo Y volver a sonar hoy con esos instrumentos como el arpa Que ha dejado de ser común en este tiempo, tal vez en aquel tiempo era muy común Bueno, queríamos traer de nuevo esos colores del arpa, el contrabajo Bueno, bandoneón, violín, guitarra y bombo Eso es la formación de la Orquesta Sachera Sería 20 horas, parque del encuentro Somos 9 músicos ahí en el escenario Y ahí a la par pintando los artistas en vivo Esa es la propuesta para que la gente venga, la familia Puede disfrutar de chacareras interpretadas al estilo de las orquestas nativas Así que bueno, ese es el desafío y las ganas de mostrar esa propuesta Como dice que no siente el deseo de volver ¿De dónde será ese amigo que no lo siente usted? Si yo le juré a mi madre que a mi pago volveré Tranco largo voy viajando porque de pueblo yo soy Volví todos los caminos de un tiempo que ya pasó Y mañana y si Dios quiere en mi pago allá estoy